Tal vez esta no es la forma Dentro, sin que sepas que este amor se va extinguiendo Y no nos salva, ni nos besó Sé que yo vivía ciego sin saberlo Alejándome kilómetros de ti Sin saber que no podrías volver a mí Y fui porque no encontré razones Te juro que a muerte lo intenté Pero al cansarte es imposible No me dijiste cómo volver Y fui porque no encontré tus huesos Después de esperarte me rendí Pero a escucharte es imposible ¿Qué voy a hacer con esta vida sin ti? Sin tu cuerpo y tu voz Sin tus labios quiero amor y completo Corazón Mi corazón ¡Bomberos, mendionazo, presidente Che! ¡Arriba! ¡Arriba los chibuches! ¡Eh! ¡Ah! ¡Eh! ¡Uh! Me fui porque no encontré razones Te juro que a muerte lo intenté Pero al cansarte es imposible No me dijiste cómo volver Y en fin porque no encontré tus sueños Después de esperarte me rendí Pero escucharte es imposible ¿Qué voy a hacer con esta vida sin ti? ¡Oh! ¡Sabroso! ¡Buenos Aires! ¡Allí tiene público! ¡Sigue! ¡Allí tiene que ser un poco atrevida! Existe que quiero un romance conmigo Cualquiera que yo tome mis brazos Y me cante al oído ¡Oh! 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 Corazón de hielo Cualquiera Cualquiera que se acerque a mirar Cualquiera que adivine a mirar ¡Qué preciso cuidado! Cualquiera que adivine a mirar ¡Qué preciso cuidado! Cualquiera que adivine a mirar Cualquiera que adivine a mirar Cualquiera que adivine a mirar ¡Cualquiera que adivine a mirar! ¡Yani! ¡No! Gracias por ser el segundo que te gana Me regalas y te quiero con tan suerte mirar Y me enfocan a tu cuerpo mis caricias No vemos que hayas palabras Prefiero que me alimes como un beso Y me lleves tu mano por si alguna vez se pierda Pero deja que me pierdo y en tu boca Que menudo me castigas sin piedad Y luego me provocas Es un emocional arrancando manos de ropa Que no llegue la mañana Quiero que te vuelvas loca Lo que tú me lavo en el mar Golpeando en las rocas Y pienso que me dudas poco a poco Lo que hagas Quieres así Y sin más me enloqueces Y sin más Porque yo estoy loco A mi duda me castigas sin piedad Y luego me provocas Provocas, me castigas sin piedad Me das la vida Me das la vida y me la vuelvas a ti Loca 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 Algo nuevito Mira lo que estoy Sirena, me crezco de parque Sirena, por eso estoy Adiós otra vez Ahogando en tu cuerpo mis penas Ella solamente, ella me robó la vida y se llevó mi alma Ella solamente, ella me rompió la risa, mi verdad, mi calma Y yo tengo nada Siempre ella, que merece que se aleja A su cuerpo me condena Ella sigue en la presión de mí Como luz, regazo, en pleno, tormenta Eres esa apuesta de una noche cualquiera Siempre ella, que merece que se aleja Y a su cuerpo me condena Ella vive tanto sed de mí De ti cierra la puerta Por favor no me ofendas Estos besos me saben a ella Y así aún quedando mis penas Y así aún quedando mis penas